¡Konin chubas! Espero que estén bien. Hoy estaré reaccionando el capítulo 23 de Jojo. Y en el capítulo anterior fue la batalla de... la carrera a muerte de Jojo contra Wan. Y... se quedó con que Jojo iba a vencer a... lo había vencido a Wan, pero Wan dijo no se rindió, hizo un ataque raro ahí que explotó su cuerpo, o algo así. Vamos a ver qué pasa en este capítulo, espero que les guste. El guerrero regresa al viento. Ok, que explotó ahí, hizo pum, una explosión. Y le salieron piedra de la espalda, modo final. Tempestad convergente. ¡Qué demonios! Agua presión, también agua viento presión. Eso, eso es peligroso para él, supongo yo, que si hace eso... Joderse a sí mismo me refiero. Ok. Casi no sube. Puede ser parte de producido calor. Su cuerpo también. Ok. Hay belleza en su tragedia. ¿Se lo va a virar encima, o...? Una bomba de fuego. Ok, va a ser... Oh, shit. ¿Qué lo dividió? Dividió el aceite de... Ya, che. Y ya sabes dónde estás, yo-yo. La banda de Season. ¿En serio? ¿En serio? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora va a explotar, va a explotar su cuerpo. Porque tiene el aceite Y fuego por dentro Y si eso según hace Que sea algo así Más brutal Sayunara mapo eh Pues ya vencieron a One Y solo falta Cars Yo yo gano Ahora falta Lisa Nada No yo yo Dice que él ya fue vencido Exacto Ya se rinde No lo va No lo va a terminar Apostamos Si lo termino No Lo está alimentando Es para que tenga una muerte Sin dolor Sin dolor O Buen punto Pero es para que muera O sea Es para que muera sin dolor O para que pueda Revivir O sea no está muerto Pero recuperarle su cuerpo Con el pelo Con el pelo Solo te respeto Solo te respeto como guerrero Es cierto Es cierto Es cierto Es que exacto Que ellos buscaban Ellos buscaban destruir El país Y el mundo Con la joya de esas Porque ellos querían destruir Si ellos no son malas personas Son guerreros orgullosos Toda la joya de esas ¿verdad? que todo fue un ¿cómo se dice? un capricho, ¿no? pero lo molestó para que le dieran el mes de entrenar hasta la vista han pasado, han pasado un niño que así sea, ¿no? no están cansados de ser inmortales o sea, como cualquier inmortal de todas las series o películas, los inmortales los inmortales se aburren y quieren morir no no ¿qué tal? lo mató ok ojo el pelo brutal así una mujer un traito majestuoso Carlos Lomada Entrometidos Ah, como una patadita Mis cuernos Yo pensé que era para enseñar la melena Tiene una melena What? Hay que temerle a Juan A Carlos, perdón Tranquilo, papi Que te vas a ir con ellos Tengo el presentimiento En que Lisa Lisa no morirá Solo fue Cesar Lisa Lisa fuerte Cesar también lo era Pero Lisa Lisa confío en que no va a morir Pero la batalla de Lisa Lisa será A caballo también Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ah, eso va a tener un duelo Un duelo, o sea, un duelo muerte, ¿no? No, no habrá carrera de caballero ni nada por el estilo Oh, shit Oh, shit ¿Ya empezaron? Ya empezamos Vamos allá Vamos a ver a Lisa Lisa en acción Chicos, pero si estás viendo tú Lo sexy que estás, bro Una mujer ¿Desaparecido? ¿Dókori? Lisa, 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 Lisa Habanaito, Kure, Habanai Ella sabe, ella lo prohibido Ella va a esquivar eso Snake come up No sé qué Bufanda de serviente Una bufanda hecha de un escarabajo Ellos sabrán Le rompió el cuello No, no le rompió el cuello Le rompió la chola Headshot Esperate, 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 esperate No, 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 no Exactamente Hizo trampa Lo sabía No joda No joda Qué maldito, de verdad No, 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 no Cállate maldito Que en serio no puede hacer nada Contra esos malditos Zombies Vampiros Lo que sean Stromhain Llegó Iron Man Con luz ultravioleta Speedwagon está ahí Llegó la squad Jejeje 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 Perfecto Lisa, 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 Lisa Tú estás bien Va fuerte Ay, ay Te metiste con el orgullo La traición, papá Aguán No, 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 no Dojo destruye esa piedra Dojo va a destruir esa piedra Lisa, 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 está bien Toca la papá Toca la papá No seas cabrón Es un maldito Pero me quiero reír Jejeje Jejeje Algo Hagan algo Alguien que vaya a cargar Abajo Alguien que Alguien que Corren Corren Y carguen a Lisa, Lisa Has hecho maldito Darle una pata Alguien Que se yo Alguien que vaya a cargar Así que no es la hermana O sea Yo pensé que era la hermana O algo así Pero después Es la puta madre Lisa, Lisa Es la madre De Jojo Wow 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 Esa no la veía venir Sé que Jejeje estaba haciéndose la pregunta De quién era Lisa, Lisa Y yo insinué que era la hermana O algo así por el estilo Pero la madre no Wow Y esa fue la reacción Al capítulo 23 De Jojo Lisa, Lisa Es la madre de Jojo Lisa, Lisa Es la madre de Jojo Espero que les haya gustado Denle like Y suscríbanse Para más De Jojo Chao Gracias.